Bueno, ya estamos en este tercer bloque, señoras y señores. Nunca había venido a este programa en tres años y medio que llevamos, es increíble. Pero estamos echando muchas porras, ¿no? Y trabajamos mucho aquí, le estamos echando muchas porras. Ella es... está muy brincable. Está cada vez más brincable. Está guapísima, gran amiga. Yolanda, ¿andrá de un aplauso? ¡Bravo! ¡Oiga! Oye, Yolanda... Ya se lo ha cerrado, ¿no? Obviamente ya me hubiera tardado, pero no coincidíamos. Y ya, ya fue. Pues qué gusto. Finalmente, estás bien buena, cara. Bueno, bueno, bueno. Con todo respeto. ¿Qué te dije yo, Berlín? ¿Qué te dije yo? Hace ratito me dijiste. ¿Verdad? Pero todo el mundo dice lo mismo. ¿A qué ver? Lo normal que dicen las mujeres es que cada vez ya están más jodidas. Ella es el rey. Sí, y más como ya estás... Bueno, ya de las mujeres, yo tengo 40 años, y ya cuando pegas ese... Este golpe. Este golpe está dando uno. Yo me siento mejor que unos 20. Mira, yo que te dije, mi brother, no tenía esa nalga. Que ya tienes ahorita, muy bien, muy bonita, muy bien puesta. Ella es nuestra invitada, por supuesto. Bienvenida. No, no le hemos hecho el rito, cabrón. No, no le hemos hecho el rito. Ah, es cierto, que se paran. Sí. Y bien, ¿eh? A ver, mi querida Yolanda, ¿algún día habías tenido cuatro miembros parados enfrente? ¿Tienes parados? Es mi primera vez. ¡Me lo juro! Sí. ¡Neta, neta, neta! ¡Qué bonito, gente! ¡Me lo juro! ¡Me lo juro! ¡Es mi primera vez! Ahora, ¿qué vas a contar de este muchacho? De este ilustre... ¿Qué vas a contar? Tú, tú, tú le vas a contar. Ah, yo le vas a decir. Ah, yo le vas a contar del burro, ¿no? ¿De qué? ¿De qué? No, no, no. Ah, no, tuvimos, bueno. Fueron grandes momentos, ¿te acuerdas de Big Brother? ¿Cómo no? Claro. Pero en los pedorre... ¿Qué tal la pedorrea? Yo era el pedorreo, la neta. Burro. Porque estos dicen que yo soy el pedorreo. O sea, dile la ped... A ver, tiempo. Sí, sí, sí. Sabemos que es un pedorro. Cañón. Sí, sí, lo sabemos. Sí, sabemos que se te da. ¿Sabes lo que de repente? Yo estaba dormido y de repente te tiras un pedacito, ¿no? Sí. Y yo no me volvía... Y me quedaría... Tiene un spray, nada más levantaba la mano y dormía. Estaba en el mismo cuarto. En la cama de lado. ¿Quién ha echado el spray? Ella. Me lo echaba a mí en la cara. Con toda razón. Te lo echaba también en la cola. Y tú roncabas por arriba y por abajo. Claro. ¿Roncabas o no? Roncabas mucho, burro. Sí, güey. Estabas gordo, güey. No, yo no estaba por arriba. Es el mismo... Es el mismo... Sacamos en el show unas... Unas escenas donde estaba en la casa de Big Brother. ¿Es la misma donde haces el Goodbye Horses? ¿El mismo que estabas con Yola? Sí. Ah, no. No sé, porque es que tú te batiste todo. Fue en otro ya. Es que vivía de ahí porque de ahí se mantenía de estar... Sí, ya. ...entrando a la casa de Big Brother. Pero sale así, haciéndose el Goodbye Horses, así frente a las cámaras. Claro, fue en el mío, quizás. Sí, sí, claro. Estaba picante. Y me va bien pedo que ve el reverte así hasta el fondo. ¿No te acuerdas que me aventaron y fui de hocico ahí con toda la que estaba raspando? Sí, sí, sí. Fueron grandes momentos, la verdad. Fueron grandes momentos, fueron grandes momentos. Sí, pero ¿sabes qué? Que con dos tequilas se ponen así y nadie se puso así. ¿Es cierto? Este güey dice en el show, dice... Lo que pasa es que en la casa de Big Brother, como estás encerrado en la angustia, te dan dos tequilas y te pones así. Te juro que... ¿No te ponías hasta la madre con dos? Sí. Sí, pero no hacíamos nadie eso. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Son cinco días. Usted se ponía un poquito más hasta la madre. Igual no eran dos, eran más, pero... No, no, sí, bueno. No vamos a faltar tanto alcohol. Lo que pasa es que la cantidad, no sé, que te pone la emoción, algo. Claro, lo que pasa es que te lo guardaron. O te dan una borrachera padre o te dan así de tristeza, ¿no? Para down. Claro, para down. Pero dice Raúl, dice, Mauricio estuvo, yo estuve, dice, jamás no sabía ser la madre como este güey, hasta el culo así de naranja, en reverso. Seguro no la va ni padre ni de tristeza. Ruto, pero fue esa vez, yo no te vi. Sí, sí, estaba ahí con el Juan Vica y el Andrés Uribe, ahí siendo sus pendejas, ¿te acuerdas? Les tocó todo de aquí, aquí en... aquí no. Yo fui la última generación de la última casa de Santa Fe. Casa, pero oye, y este... ¿Cómo estás? Viene la pregunta de hoy, viene la pregunta de hoy, agarra, agarra, agarra. ¿Cómo va a venir a hoy a conducir con nosotros que la amamos profundamente? Eso no tengo más que platicar. No, vas, 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 vas. Es decir, este güey como no lo invita a Carmen Armendariz a conducir. No es cierto eso, no es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto eso. ¿Se siente tú? No, claro que no, porque es grotes... es que es grotescón para las nueve de la mañana. Oye, pero... Juta, ellos no, ¿verdad? Oye, ellos no son grotescos a las nueve de la mañana, hasta véndose en la boca se dan los cabrones. No importa, pero estaba justificado porque yo estaba haciendo... Imagínate. Es que no es para miembros del incendio. Imagínate, televisión re nacional, el canal familiar. Sí, te voy a hacer un beso en la boca con Alan Tache. Yo te voy a hacer un beso en la boca con Alan Tache. Me lo va a entender porque ella está... Súper familiar, ¿no? Estábamos... Pero ellos estaban actuando. Por eso, ya... Permíteme, grotesquito, mira. Estábamos actuando y ya estamos haciendo el doble de Eva. Ah, ok, ok. Yo era Eva y entonces él actuaba que él era Chucho Ochoa. Y entonces hay un momento donde hacemos una escena y entonces nos acercamos mucho y nos dimos un beso de piquito. A claro, Tache dijo... Ay, le digo, estás intrepetrando, pendejo. Intrepetrando. Sí, sí. Y si dijo guácala es porque qué rico. Claro. Sí, claro. ¡Sospechoso! Sí. Ah, sí. Le da el arroz con popotero. A Tache sí. Oye, cuando estábamos ahí, estaba Silvio Hamedo que me fascina toda su plática y todo y decía, a ver... La sexóloga. La sexóloga. Española divina. Ajá. Que nos dijo que si eras capaz de darle tu celular a tu pareja y decirle, aquí está, me pedo, ahí está. Ahí está. Ahí está, ahí está. Sí, ahí está. Tú puedes revisarlo, ábrelo, haz lo que quieras. Claro. Y todos así como de... ¿Eh? Entonces dice, lo harías, lo harías... Sí, claro. Sí, claro. Hasta Carmen Amedor y se fue. Sí, claro. Vale. No, 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 no. Oye, pero a ver, ¿tú harías eso? No. ¿A tu pareja, la chiquilla que traes? No, 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 no. ¿Qué pasó? Oye, no sé para chiquillas. ¿Ya lo sé? Pero no sé para chiquillas. Veintinueve años ya. Burro, ¿y tú? 82. Ah, pues ahí está, güey. Me encanta la chiquilleta. La que te hiciste. ¿Es una pareja de... para mi edad de veintinueve cita, sé que sí estoy en Saltacuna? No. Un poquito. A ver, espérame. No. Espérame, espérame. Espérame, espérame. Tú tienes cuarenta y siete, ¿no? Pero, espérame, espérame. Espérame, espérame. ¿Cuándo tiene? No, pero a ver, tiene veintinueve ahorita, güey. Pero cuando empezó a andar contigo... Ah, sí, es cierto. Ahí, ahí, pues, es que va con... A ver, tiempo. Ella, ¿qué edad tiene veintinueve? Hay que hablar de hoy. ¿Y tú? Cuarenta y algo. Por ti, cabrón. Por ti, cabrón. Por ti, ya tienes cuarenta. Delegada. Sí, bien. Delegada. Delegada. Sí, bien. Cuarenta y ocho. De este, por favor, licenciada. Tienes cuarenta y ocho. Me veo más jodido, más... No, tienes cuarenta y ocho. Muy bien. Te llevas treinta y un años. ¿Cuánto? Has adelgastado mucho. Diecinueve. Diecinueve años. Diecinueve años. Diecinueve años. Diecinueve años. Ah, perdón. Esa saltacunas de diecinueve años de... O sea, hay que... Yo no dije nada. Hay que, por ejemplo, el gusto a la diversión que comparten. O sea, ¿ella quiere ir a la disco? Ya no. A veces de... Como... Te voy a decir una cosa. O sea, ya no porque la paco. Cada dos meses de repente le dice vamos a un antro y sí me lo tengo que soplar yo. Y de la media, yo, puta, qué güey. Bueno, ¿cuántos años es a Saltacunas? A ver, tú también por ahí andamos. Quince todas... Quince es a Saltacunas. No le llevo quince. ¿Cuánto le llevas tú? No, lo voy a decir porque la balconeaba ella. Pero ella es chica, ella es chavita. No chavita, pero tiene muy buena edad. Está muy joven, ¿qué tiene que ver? Está muy joven y yo también, güey. No tanto, ¿eh? No tanto. No sé a Saltacunas. Pues quince. Exactamente. ¿Quién es la ronca que yo... ¿Qué? 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 No tiene edades, güey. No tiene edades, güey. No tiene edades. No, un Diego, un Diego está bien. Diego está bien. Ah, bueno, está bien. ¿Un Diego? ¿Diezas años está bien? ¿Diezas? Sí, porque no. ¿Diezas pareja? ¿Diezas? No está mal. Eso serían veinte. ¿Está bien, bro? ¿Eso ha sacado a su pareja de algunos años? Sí. Está bien, bro. Sí. Sí. Yo a mi mujer. ¿Qué? ¿En cómo? En un momento dado, sí. A mi mujer yo le llevo veinticuatro. ¿En un momento dado? ¿No, qué? A mi mujer le llevo veinticuatro. No, yo es de cuantos meses, güey. Dos años le llevo nada más. No. Este pinche viejo mamón, ¿eh? A ver. Viejo mamón. Viejo mamón. Le llevo dos años. Le llevo dos años a la vieja nada más. Vamos al tema, ¿no? Porque... Está muy bien. Mi querida Yolanda, vamos a hablar... De la hueva, Matilde. De la hueva. De la hueva. En la antigüedad, la flojera no era mal vista. Al contrario, los antiguos filósofos griegos coincidían en que el trabajo era una actividad despreciable. De hecho, el ocio era la práctica social por excelencia. Ah, ahora era cool. Era cool. Era cool. Estabas a la moda. Yo no hubiera estado a la moda. Sí. En tanto que el trabajo era reservado a la gente sin educación ni categoría. Es rica la hueva, ¿no? La verdad. Claro, hay que echar la hueva. ¿La verdad tú echas la hueva de repente? Totalmente. ¿Los domingos sí? No, por tres semanas. No, tienes tiempo para echar la hueva. No, esta semana no. No, no. ¿Por qué te levantas, por ejemplo? ¿Cómo sé? Depende como a las siete y media, ocho. ¿Y qué haces ahora? ¿Por qué están seprando, Yola? Porque me tengo que despertar para echar la hueva, güey. ¿Se levantan y se desocupan o qué, Pedro? No. No, ya van a ser desocupadas, güey. Sí. Pero es lo mismo, es importante echar la hueva para recuperar. Pero la hueva es básica. ¿Se levantan tarde ustedes? Ay, sí, sí, sí. Claro, porque los doce del día y rascándotelos, ¿sí? Sí. ¿Te sigues rascando? De repente, ¿no? Tantito. Un poquito, ¿no? Un poquito, ¿no? Yo voy a acomodarte los platinos, güey. Lo que pasa es que a su edad se le pega. Siempre se rascan. Yo no, yo te juro que yo no. Y a su edad se le pega el huevo a la pierna, ya. Entonces le queda pegadito. Entonces se lo tiene que despegar. Yo no. Sí, burro. A ver si le das un... No, 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 no. Te despegas las bermudas. O sea, el calzón que va pegadón. Sí te lo... Pero no, nunca. Hay muchos hombres que sí, todo el tiempo sí se acomodan. Lo que pasa es que, ¿sabes por qué se la anda acomodando? Porque ustedes usan esos shorts muy raros, como de calzón. ¿Cómo short, güey? Usan esos calzones que son como... Boxers. ¿Con los mismos que tú? Boxers. No, yo los uso pegaditos, güey. Ustedes son así un bulto atacado. No, no, no. ¿Cómo van a hacer el boxers? A ver. Estos andan así. Siempre los enseñamos. A ver. Sí, el huevo luego se te sube y lo baja un tantito. Es el dedo clave. Sí, porque trae shorts abajo. El chiste es de calzones que te sostenga. Tú sabes que... Mauricio ya, él no los baja y los sube. El otro día dijo que un dato, güey. ¿Qué está bien? El huevo. ¿Qué está bien? ¿Qué está bien? Sí, apláutale al pendejo, apláutale. Juega dominada. Esta desea. Déjame rematar. El burro se los acomoda aquí. Mauricio se los acomoda aquí. A ver. Siempre el domingo, ¿verdad? Es la parte divertida de este programa. ¿Pero si eres de Stroto Closidón? Sí. Dicen que cuando... Yo también. Voy a decir algo. Cuando uno hace mucho el amor, los testículos tienden a bajar mucho, ¿no? Yo... ¡Ah! ¡Me encanta todo! ¡Ay! ¡Qué duro! ¡Me encanta todo el huevo! ¡Me encanta todo! ¡Me encanta todo! ¡Ah! ¡Satarán con los tres segundos! ¡Ah! Me encanta porque no... Como que sí los dudaron, ¿no? Los dudaron. Oye, Jorando, ¿qué opinas de los chistes? De los hombres con chichis de gorila vieja. De repente usted le... Yo soy parte de él también, ¿me considero? Ahí vamos, Jorando. Ahí vamos. Pero te gustan así como... Como chichita que... Grandita. ¿Sí? No, no, no. No, no. ¿Qué es lo que se dice? ¡Chichita! No, por la mano... No, no, no se la puse. No. Era una bromilla así rica. Sí, fue... Sí. Pero fue a fin de las chichis de gorila. ¿Se ve mal? Sí, claro. ¿Y cómo la subimos? ¿Y sabes qué mal? Porque de pronto se te puse esta garganta y se ve la chichita así como... Triste. ¿Sabes? Triste. Y yo se le paga a los pezones. Hay una foto a este güey donde los pezones los tiene debajo de los codos. No, pero es que era otra foto. Pero es que era otra foto, güey. Sí, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Además traemos color como se debe de ser. Oye, ¿por qué estás haciendo eso? Oye, ¿por qué? No, 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 no. Me distraje, me distraje un segundo, me distraje un segundo. De repente volteó al monitor y es como estos de National Geographic. Los chichis de la gorila. Pero es lo que digo, güey. Con los pelos, David. Planetaria. Año a los planes. Los queridos rosa mamá. Pero tú también da aquí una, o sea, una cortada de los hombres. Espérame, no así. Tienes así una porradita en la parte de la espesor. No, pero, pero, fíjame, no. No, 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 no. Tienes que dar, fíjame. No, 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 no. Oye, mira, eso sí, güey. Eso es un tío raro, güey. No, pero le tienes que dar mate, güey. A ver, déjame ver cómo van los pasaderos para saber. Ya te lo dije, pero es normal. Tiene que estar limpio, güey. A ver, enséñame para andar igual, papá. Tiene que estar limpio. Limpio. Tú tienes que jugar. O sea, a ver, si yo, cuando, cuando manzame chupen las chichitas, te voy a dar. Voy a... Voy a asco, señorita. Sí. No. Hay botana. Hay botana. Hay botana. Hay botana. Hay botana. Respeta. 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 Respeta jamás. Respeta jamás. Oye, Yolanda, ¿y el tío? Estamos, ahora vamos a hablar de las mujeres. ¿Yolanda, qué quieres que te enseñe a mis dos? ¿Qué haces? Saca una peinada en un rayo en medio. Hasta crees. Aquí, pinche trencita de moda. Era trenza francesa. No podemos dar ni tantito. El idioma. No, pero ¿apoco no? La de Mau. ¿Qué fue la clásica? Después de la chichi de Mau. Ya, hombre. Mató. Tres cuartos de birlo no podemos. La de Mau fue la mejor. No se puede, ¿no? No. No, ¿cómo crees? No, es que ahí. Me encantó respetar la botana. Sí, no se puede. La verdad, en la época de... de... Avándaro. En la época de Mau. ¿Cómo andaban con el greñero aquí, no? También muy mal. Y ahora ya está... Porque no se usaba. Ahora son los de leyes. Ahora ya es más pulcro. Hay que cuidarse. Sí. Yo creo que las mujeres nos enseñaron, con el tiempo, a cuidarnos la pareja. Te decía, oye, pues, cuéntate aquí, oye, das una pulita. Por ejemplo, tú la ceja, si te la... Fíjate que a mí sí me crecen... Como el loco, Valdés. El loco, Valdés, se lo trae la marruna de aquí, con la de aquí. Ah, sí. Se lo cree, neta. No, pero ¿sabes qué? No, yo no de acá, de las de que, de... ¿Cómo se llama? Cuando las calas... De las calas. Ajá. No, sino que con un peinecito sí le tengo que cortar de repente. No, pero... Mira, uno nos llegue con la resudadora. Yolanda, Yolanda se refería a la entreceja, que ahí también tienes calitos. Bueno, pero hace mucho de chavitos, los diecio... De los otros de diecisiete, dieciocho años. Sí, pero aquí sí. No, pero aquí es obvio que no te dejes tres pelos, güey, ya, pues, por estético. Ya te lo quitas. Ni los pelos de la nariz. No, esto... Ni los pelos de las orejas. No, esto... Y a eso les tienes... No, no, no. Esos son... Y es una chinga, ¿eh? Porque hay que quitarles... Claro. La vez que no vamos a hablar de pelos, vamos a ir a una pausa y volvemos a estos miembros al aire. No se vayan, ¿eh? ¡Vamos! Está con nosotros... ¿Qué? Vas, vas, vas. Ah, está con nosotros Olga María Morales Gallardo, bienvenida, ¿cómo estás? ¡Vamos! ¡Aplausos para ella! Olga María Morales Gallardo, ¿eres físico-constructivista, correcto? Eh, sí, en la división de Fitness Figura. Campeona Mundial, ¿correcto? Sí, Campeona Mundial de Fitness Figura en el Arnold Amateur, que es un campeonato mundial. Es el campeonato amateur más importante del mundo. ¡Órale, amiga! Se lleva a cabo en Columbus, Ohio. Y, bueno, se presenta... Bueno, la imagen es Arnold Schwarzenegger, que es una leyenda en el físico-constructivismo. Y, bueno, este evento tiene lugar en marzo. Y se... Bueno, se participan en diversos países a nivel mundial. Y, bueno, el campeón absoluto tiene... Por ser campeón absoluto mundial, tiene la posibilidad de volverse profesional. Eso quiere decir que puede ya competir con la mejor selección del mundo. Y de broma, ¿te echas un taco, un hot dog? No, sí, sí. ¡Ay, yo me que te hagas el taco, güey! Ya me estaba ganando el deseo. Sí, oye, esto es... De hecho, para que vean quién es Olga, mira, tenemos unas fotografías. A ver, pues... Vamos a quitarlas... ¡Oye, hijita! ¡Mira! ¡Órale! Oye, ¿pero qué tienes que hacer para una competencia, por ejemplo? ¿Qué tipo de...? Alimentación. A ver, ¿cómo que desayunas? No, ay, no, pues haces una dieta para prepararte y luego... Sí, hay una dieta, incluso en la formación está ahí en Tapa. Sí, sí. Eso fue en Tapa apenas en... Agosto 10. ¿Y te deshidratas o cómo? A las cejas. ¿Pero crees que las que se echan agua de plancha y esas cosas, no? No, 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 destila. A ver, no, no, no. A ver, sí, a ver. Mito y realidades, digamos. Sí, bueno, que todo el tiempo estamos comiendo lechuga o que una dieta implique comer lechuga todo el tiempo es un mito... ¿Pasal? No, sí, sí, claro que sí. La dieta, principalmente las bolígidas, se conforma de carbohidratos, proteínas, grasas también, claro, pero... Pero cualquiera diría que no comes absolutamente nada de grasa. No, sí, sí como grasa, por supuesto. A ver, después de que así, por favor, oiga, un día te levantas, ¿qué desayunas? Un día me levanto, bueno, puedo desayunar mi súper plato de avena, mi tazón de avena, estoy feliz desayunando, unos claritas de huevo. ¿Estamos viendo las fotos ahí? ¿Qué? ¿Laritas de huevo? Con la nación de claritas, huevo. Ah, está con Arno Chisburger. Alvivac, Alvivac, te digo Alvivac. Chorto. Es una leyenda este hombre porque fue siete veces campeón, ¿no? De Mr. Olimpia. ¿Por qué? Este, está en una figura muy, muy importante, fue de los pioneros. Con las películas, ¿no? Pero está bien. Antes de tener un hijo con... Ser gobernante. Oiga, pero ¿qué onda con ese sacrificio? Bueno, yo no voy a llamar sacrificio, yo lo llamaría es... Disciplina. Sí, disciplina y debes estar como que muy, muy consciente y muy convencido de que realmente es lo que quieres hacer. Sí, para que no se vuelva una pesadilla. Claro. Imagínate tu novio que se quiere echar unos tacos de bucha en San Cosme y no puede así, tú. Pues es que, no puede, sí, pero tu novio tiene que entender que a lo mejor tú no puedes en ese momento, en ese momento, porque... Luego sí, a lo mejor sí, a lo mejor sí. 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 Ahora, ¿podemos mostrar algo? O lo mejor sí, a lo mejor sí. A ver, ¿podrías mostrarle el conejo, Leo? ¿Cómo es el conejo? ¿Yo? Sí, tú. Sí. ¡Oh, por Dios! Agárrate, Olguita. No lo hagas, Leo, por favor. No, 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 espérame. Leo está bastante... No lo hagas, Leo. ¡Ahhh! 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 No, sí, ya déjalo. ¡Ahhh! ¡Ahhh! A ver... ¡Ahhh! El apódico, ese no olvígalo, ese no olvídalo. No, ya. ¡Y la chichita! Pero te podemos ver de pie tantito para ver, para que la gente vea que es una campeona mundial, bien nomás. Ahora podrás ser... ¡Claro! Oye, oiga... A ver, ¿por qué no le señas al burro las poses? ¿Nos puedes ayudar? Oye, ¿sabes Virginia va a mejorar? Sí ¿Podemos ver o no? Claro Sí, quítatelo Ok Si quieres pásale a cambiar para que no te sientas mal, no te preocupes Mientras Yolanda también va a hacer este... Para que no te perre el balanqui porque si no... Oye Mientras Yolanda también se va a pagar y enseñarnos un poquito Oye, Yolanda, te vemos muy bien, neta, muy bien, eh, güey ¿Qué haces? No, pues en unos meses voy a estar... ¿No? ¿Qué haces que mañana vas a... ¿Qué haces que vas al gimnasio y está cargando, pero es de esas barras de botas de cemento así? A Yolanda ¿Por qué no hacemos una apuesta y nos vemos dentro de un año a ver cómo nos pusimos, güey? Va, deberíamos de hacer la... Yo, yo sí le entro, me ha quedado Todos, pero todos Todos, güey Una competencia que tiene que hacer Pero vamos a hacerlo bien Claro, claro Pero tú tienes buen brazo No está tembado, no No, tienes buen brazo Recargar niños, güey No, 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 pero tú, tú, ¿sí te pesan una vez? Sí, pero no se va desregulando Porque sí tienes... No, en un tiempo sí Si tienes conejo, a ver tu conejo Y corría No, yo te... Oye, Gita, nada más van a quitarte los shorts y las... Olguita, se lo ponen fuera, oye Olguita Es nada más el concierto... Ya va corriendo por chavos de fe Está ya lo entrando ¡Olda, ¿qué haces, Olga? Oye, acompáñame para... No se habrá perdido, Olga A ver, espérate Oye, a ver... Ahí viene, ahí viene, ya Burro, burro Se va a secar, burro Burro... ¡Uy! Pásale Olga No, la va a ayudar para que no esté sola ya Mira papá, mira papá Pásale Olga Ahora sí que, ahora sí que, ah que Olga Ah que Olgita Y fíjate que la palabra es admirable Porque además con estas luces De foro, ¿cuáles son los nuestros? Olgita Olgota A ver, enséñanos cuáles son las principales poses para un concurso Sí, pero aquí está con la chamarra para que te enseñe Ándale, para que le hagas tu brazo Sí se oye Se evaluan principalmente los cuatro perfiles Es el perfil de frente En donde se evalúa la simetría de la mujer Vetele el micrófono burro Bueno, que la parte de arriba corresponde con la de abajo Es decir, que no sea excesivamente el trabajo Que se mantiene en el tren superior con el inferior Ok Debe haber un balance Es el perfil Así que hace más tiempo, por favor, espérame Pero ahí estás mostrando pecho, ¿no? Eh, no, es de... Todo ¿Todo? ¿Para que tú era con la de? Sí Eh... Es que luego le hacen... Y no... Ah, ¿sí es? Es decir, era tu pierna, tu glúteo, tu hombro, tu brazo, todo A la torrilla Oye, ¿tú sabes lo que es la celulitis o no? No, ni idea ¿No? ¿Qué es la celulitis? No, tampoco Y luego espalda Espalda Y ahí haces... Ay... Y ahí como, a ver, burro, por atención El negro ya ni habla No, es que me impresiona porque como estamos siendo Yolanda y yo Con las luces de foro que son terribles Te ves de la chingada Agua, que Mauricio también Y anda creo que con un manchón penal ahí hago ¿Sabes? Es estúpido, claro que no Es estúpido ¿Y qué hacen en el concurso? Haces una pasarela A ver, ¿lo puedes hacer? Claro Sí, sí, sí ¡Uh! Muy bien ¿Dónde, dónde, dónde? No sé Ahí A ver ¡Állate, burro! Pero, burro, vele a ayudar porque si no... ¡Qué burro, güey! Espérate, cabrón ¡Venga, pude! ¡Ya le diste la madera! No, ya le diste la madera, burro A ver A ver Sí, 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 por supuesto que sí Vean, 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 vean No lo aguantes No, 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 no No te vayas a armear Resulta la pérdica Perdón, no te vayas a romper, güey Ponlo en el piso ¡Lleva el silencio! Señoras y señores La representante del México Olga María Morales de Calgarito ¡Bravo! ¡Bravo México! ¡Bravo, bravo! Bueno, es la pasarela Y en esta parte, bueno Hacemos las proposes reglamentarias Donde están evaluando Los cuatro perfiles que habíamos comentado anteriormente ¿Qué? ¿Qué? Ahora tú, tú, dígate la ropa Está bien ¡Aplausos para vosotros! ¡Aplausos para vosotros! ¡Aplausos! Ahora el negro que pasa sin que a mí saber que está listado, ¿no? Pero es que iba a decir algo, Olga. ¿Qué ibas a decir? Eso es principalmente lo que hacemos de manera individual. Y ya después vienen las comparaciones con las demás competidoras. Estamos así, todas las competidoras. Sí, aquí todos. Exactamente así. Y empieza la comparación. Y empieza el panel de jueces a determinar quiénes son las atletas más... ...potencialmente fuertes. Perderíamos de inmediato. Yo no tú muy bien, pero nosotros... Aquí está el de Zimbabue. El representante del Zaire. ¿Tú de dónde debes serías? No, de Lagos de Moreno, Cali. Sí. ¡Y desde Culiacán! ¡Ya! 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 ¡Culiacán! ¡Culiacatito! 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 Pues es que tenés muy bien, mira. No, no es porque tenías la chicha y yo tengo que tener las nombres. No, burro. Oye... ¡Oiguita! Otra cosa, para la gente que le interesa todo esto, este... ¿Hay alguna página que tengas o algo para informar? Eh... Bueno, eh... ¿Me pueden...? ¿Me puedo decir el nombre? ¡Claro! Sí, sí. Lo que quieras. Bueno, estamos en el gimnasio. Me pueden encontrar en los Comanía Champions Gym. Ahí estamos apoyando con entrenamientos y programas de alimentación también. Muy bien. Eh... Por otra parte, bueno, tenemos la... Eh... La fanpage en Facebook. Me pueden encontrar como... Y bueno, eh... Principalmente... Eh... Ahí me pueden mandar todo esto. Muchas felicidades. Olga, muchas gracias, Olga. ¡Felicidades, Olga! Sí, claro. ibteen...